Ernesto Borrego Gándara Camó, abogado hermosillense de 61 años con más de la mitad de su vida metida en la política donde fue Coordinador de giras presidenciales de tres presidentes de la república Jefe de la unidad de información, análisis, secretario particular de presidencia de la república Asesor del oficial mayor y coordinador de giras del secretario de Hacienda y Crédito Público Director general de peticiones y audiencias de la presidencia de la república Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Sonora Secretario particular del gobernador Eduardo Bursa Estelo Coordinador general de la comisión de fomento al turismo en el estado de Sonora Presidente municipal de Hermoncillo y senador de la república El menor de siete hermanos, padre de tres El terror de durazo y este currículo con patas quiere ser tu gobernador Hola gente, bienvenidos a otro capítulo más aquí en el podcast de Guasafraca Entrevistando a los candidatos y pues como ya vendamos de gala un candidato a la gobernatura de Sonora ¿Cómo estás? ¿Cómo entra? Muy bien Guasafrán, qué gusto aquí en San Nero, Colorado Este, ya en las últimas De esta campaña y pues echándole La capital del universo diría la ley de los picones La capital del mundo y del universo también Aquí comienza Sonora, sí, sí Una relación para ti y otras para ustedes, ya saben La primera para ti es que yo tuteo a los políticos Porque quiero romper ese pedestal en el que lo ponen muchas veces los ciudadanos Empezar a ver al político como un servidor público Más que como un semidios al que no podemos tocar Y ni hay que verlo a los ojos Para iniciar con esa conversación como de iguales y romper ese cristal Te voy a tratar de tú, no por falta de respeto Sino porque eres político y te estoy entrevistando acá como Guasafrán No solamente me gusta Porque también vas a ver menos viejos Y estamos hablando de tú Aparte como que se va rompiendo Una barrera así como de formalidad Y poco a poco hasta da más facilidad que comience una amistad acá Que tenemos en confianza Y la segunda aclaración es para ustedes Si esperan que esa sea una entrevista donde yo nada más te ataque y ataque y ataque al candidato Como están acostumbrados a verme No es tu video, ok? Ese es un podcast Podemos tener una conversación sobre la política Sobre esas elecciones Sobre tus propuestas Y una que otra polémica que tenemos que hablar también Claro Y pues eso Si no estás dispuesto a dialogar Pues a la chingada Este no es tu video Y ahora sí Estamos a días de ir a votar ¿Cómo estás, güey? Bien ¿Nervioso? No, mucho ¿Confiado? ¿Ando intenso? No, para nada Con confianza Pero no confiado Con mucho trabajo Hasta el último día Hasta el último minuto Con muchas ganas Con mucha intensidad Y con mucho año Las últimas encuestas Ha habido algo mucho en estas elecciones Que creo que se notó más Porque yo las noté un poquito flojas Como que las otras campañas A menos las pasadas Estuvieron mucho más intensas Así que aquí como que resaltó más las encuestas Que unos dicen que tenían el doble de ventaja Otros que iban empatados Otros que no Que yo Que cada candidato tiene sus encuestas La última del Universal Dice que tú estás solamente a tres puntitos Debajo de Durazo O sea, prácticamente están en empate Están en empate técnico Y Durazo sale con sus encuestas De que lleva el doble o el triple Y sacaste un video hace poco Diciendo Que ya vienen de Ciudad de México A cucharar encuestas Para cambiar la percepción de las personas ¿Quién viene de Ciudad de México? Pues los que cucharean Los que hacen Los que contratan Es evidente La verdad es que Nunca me ha preocupado a mí mucho Las encuestas En todas las encuestas En las dos anteriores campañas Siempre me daban También por cierto Al inicio 25 30 puntos Luego fue subiendo Subiendo Luego vino el empate técnico Y luego nos tocó ganar Tanto la presidencia municipal Como el senado Y esta no es la excepción Así es Y lo más importante Es que la gente Va formando su criterio Y vota Punto Esa es la encuesta de la vez ¿Y de dónde salen tus encuestas? ¿Dónde te ponen En primer lugar y así? No No me preocupen Esas encuestas Me ocupa El 6 de junio El día de la elección Ajá Imagínate si andas ahí Con la inseguridad Ay Ya voy arriba Ya voy abajo No Si no es un concurso de belleza Es algo mucho más serio ¿Por qué quieres ser gobernador? La pregunta base de todo Primero porque me he preparado Para ello Porque creo que puedo encabezar Un equipo para hacer cosas diferentes Mejores Creo mucho en los líderes En todos los sentidos No nada más políticos Sino también Ciudadanos Sociales Y creo que podemos hacer Un mucho mejor trabajo Que los que se ha hecho ¿Y cuál es tu proyecto de estrella? Si te resumieras tu campaña En una sola oración ¿Tu proyecto de estrella cuál es? ¿Cómo gobernador? Ajá Educación Si logramos un estado Dentro de seis años Con más educación Con más preparación Con más liderazgo Con más autonomía Ya fregamos Esta no es una máquina de toques Es una máquina Antidiscurso político Eso Porque las últimas entrevistas Que he hecho Cuando les pregunto por sus propuestas Que ahorita vamos a hablar De las propuestas Ahora sí Que las tienes en tu página Las tienes etiquetadas Con mujeres Activación económica Salud, empleo Para que no te alargues Cuando esto se puede hacer Poco a poco los toques Se van dando En uno, en dos Ahí va poco a poco Entonces cuando te vas alargando un poco Le vuelves subiendo poco a poco ¿Va? Agarras uno en cada mano Ay, cariño Están cero ¿Cuánto es más o menos lo normal? Mira, ahí va el uno, eh Ahí va el uno Ya, para que se vea Ahí va el uno ¿Uno? No, ya A ver, están cero ahí A ver, agárralas Para que no te me largues Ahí no me voy Es el discurso político Pues tienes un montón de propuestas Y para no alargarnos Vamos a comentarlas Que más me llamaron la atención Por ejemplo En el sector de mujeres Está el paquete alimentario Para jefas de familias sin empleo Explícame qué es eso Las mujeres que más trabajan Y que muchas veces No tienen oportunidad Si tienen a sus hijos Hay que apoyarlas directamente Para que tengan alimentación Sus hijos Punto ¿Pero cómo? Con despensas Con apoyos Y desde luego En el caso de los trabajos Dándoles oportunidades A los microempresarios Que las contratan En la reactivación económica ¿Hay dinero para darle doble guinaldo A las personas? De nuevo 300 millones de pesos Estoy calculando Que pueden Estas propuestas Que se dan ¿Sabes cuánto es el presupuesto Del Estado? 70 mil millones de pesos ¿Tú crees que no pueden ser prioridades? Para apoyar a las microempresas Para apoyar a las mujeres trabajadoras A los jóvenes 300 millones de pesos De entrada Más otros programas Ay, caní Ya te iba de esto En el caso de los jóvenes Pago del seguro social Empleados Durante el primer año De empresas que contraten jóvenes En lo mismo O sea, es exactamente lo mismo Pero en jóvenes ¿En jóvenes de qué edad ha quedado? Jóvenes de 18 a 25 años Ay, tío, ya no entramos Ah, perdón Dicen que somos la generación Que no alcanzó terrenos baratos Pero tienes el plan también De apoyar a los jóvenes A conseguir su propia casa Con créditos accesibles Sí, porque tienen un bono poblacional De ser sujetos de crédito A muy largo plazo Y entonces lo que hay que dar Es un apoyo para el enganche Y un apoyo para que tengan oportunidades De una pequeña casa en su momento Sobre todo cuando establecen familia Becas con ganas Se llaman Becas con ganas A quien aumenta su promedio Y que lo mantenga bueno Es para la gente preparatoria Es muy concreto Es la gente preparatoria Porque siempre se lo das A los que sacan 10 Y los que sacan 7 Y de repente suben a 9 Hay que estimular a la gente Que no sé si te pasó Yo fui mal estudiante en secundaria Mejor en preparatoria Y luego licenciatura Hay que esforzarse Y hay que estimular A los jóvenes de la prensa ¿Las becas para los ninis A la pregada Cuando tú llegas a poder? No estoy de acuerdo En que les debas dar Por igual a todos Creo que hay que darles A la gente de trabajo A la gente de esfuerzo Y a la gente que quiere estudiar Dices de un bono efectivo De 2 mil pesos A los que se logran Granar de la universidad Imagínate dos años Cinco años De cuando menos De universidad Y que no les puedas apoyar Para que se titulan Y que no les puedas dar Un bono también Para que lo festejen Eso me parece Que Si es para la fiesta ¿No? Que bueno ¿Por qué? Sí La gente regresa Se llama estímulo Y por qué no Cinco años de estudio Y que les des 2 mil pesos Para que puedan hacer su fiesta Y puedan seguirle echando ganas Me parece que es una buena inversión En infraestructura Dices mejorar la entrada De Estados Unidos a México Sí desde luego Aquí tan solo En Zonoita En Lockville Aquí en San Luis Poder ampliar los carriles Viene una reactivación económica En Estados Unidos Del 7% Va a haber exportación Importación Muchas oportunidades Sobre todo turismo Desde Santa Clara Peñasco Toda la zona ¿No hay? Pero un nuevo puerto en Guaymas ¿Eh? Nuevo puerto en Guaymas Dice No Un mejor puerto Un puerto más que siente Ya existe Y desde luego Está todo el concierto Hacia Pacífico Dice Bueno está ya está Sí un mejor puerto en Guaymas Con más infraestructura Con más inversión Y más capacidad Obviamente Para comercialización Con Estados Unidos Y con Asia En cuestión de integridad Vigilar el gobierno Desde el celular En tiempo real Con una ¿Cuánto se están gastando dinero? ¿En quién se lo están gastando? Imagínate ¿Es posible? Ahorita se batalla mucho Con la transparencia Estamos conectados Con Zoom Para cuestiones sociales ¿Por qué no poder? Los gastos que se van haciendo En licitaciones En gastos Se puede y se debe Y nos cerramos muchas veces Que tengan la tentación De hacer corrupción Y que sea a través De la transparencia La transparencia Es la mejor forma De combatir la corrupción Priorizar la reactivación económica Y sistema de castigo Para los corruptos Dice también Desde luego Tenemos que Son dos cosas La reactivación económica Es apoyar a la micro Y la pequeña impresa Y desde luego Apoyar las inversiones Una de las cosas Que tienes que hacer Es combatir la corrupción Y no permitir Funcionarios corruptos Desde el principio Buscar Y si te equivocas Correrlos ¿Pero cómo vas a lograr Castigar a los políticos corruptos Si tienen fuero? No, no existe Ya el fuero ¿Ya no? Entonces en tu gobierno Si alguien comete Un acto de corrupción Total y absolutamente Inmediatamente No solamente Que yo lo corra Sino que también Que se enfrente A la justicia Y a cualquier denuncia Que se presente Para eso está la transparencia Eso es lo bueno De la transparencia En cuestión de salud Hacer más eficiente El sistema de vacunación Total y absolutamente Desafortunadamente No nada más El tema del COVID Es el sarampión Es el tétano Es la poliomielitis Tenemos que trabajar juntos No separados Se desapareció Se desapareció El seguro popular Ahora es el Insabi Hay un desabasto En medicamentos Que bueno Desde el seguro popular Ha habido Y justo ahora Con las vacunas Para el COVID Hay una centralización Del poder El gobierno Del estado El federal Lo está controlando Con sus siervos De la nación Que no es más Que propaganda Para estas elecciones ¿Cómo actuarías tú? ¿Qué es lo diferente Sobre esta pandemia? Para el sector salud Hay que poner a la gente Del sector salud A las enfermeras A los médicos A los trabajadores sociales No a los servidores De la nación Que manejan cuestiones De desarrollo social Y de clientelismo electoral Pero si ganas las elecciones Igual te va a tocar Todavía porque creo que Nos queda uno o dos años más De que nos van a tener Que estar vacunando Que va a estar todavía El tema del COVID De la pandemia Pero nosotros vamos a tratarlo Con la gente del sector salud ¿Vas a correr a los servidores De la nación? No dependen de mí Pero si vamos a tener Más presencia Del gobierno del estado Con la gente del sector salud En la vacunación Y en el abasto de medicinas Si el gobierno federal Llega a fracasar En la cuestión De enviarnos vacunas A Sonora ¿Tú como gobernador Puedes comprar vacunas? Ellos no quieren Que lo hagamos Pero ya estamos presionando Y nos vamos a juntar Todas las gobernadoras Y gobernadores Para precisamente Sobre todo Los que vamos a ser elegidos Dios mediante Para presionar A que nosotros lo hagamos ¿Cómo calificarías El gobierno federal En su actuar En esta pandemia? Muy ineficiente Muy torpe Y muy autoritario ¿Y el estatal? Le falta La verdad Tiene también Muchas deficiencias Está criticando mucho La gente A los mexicanos Que se van a vacunar A Estados Unidos ¿Qué piensas tú de eso? Pues que lo pueden hacer Tienen su libertad Para hacerlo Pero eso no resuelve El gran tema Y el gran problema De toda la población Pero pues no es malo Si se van Adelante Que lo hagan Unos menos Ayuda del hecho De que sean menos contagiados ¿Tú yo te vacunaste? Pero si no es la solución No, no me voy a vacunar Pero ya me digo ¿Pero ya estás en la edad? ¿Ya estás en la edad? Ya estoy en la edad Sí, espero pasando estos días Ahora sí ¿Pero por qué no te vacunaste? Porque ando en friegue ¿Y por qué no se me hace propio? ¿Ya qué pasa? Pues ya Primero porque tengo anticuerpos Tengo muchos anticuerpos Yo creo que es el estrés ¿El estrés? ¿El estrés te enferma? No, pero el estrés Bueno, al contrario Te ponen alerta Ok ¿El centro regional Contra cáncer en Ciudad Obregón? ¿Por qué es? Muy importante Porque no más Está en Hermosillo Porque tenemos que Gran parte de los temas Del cáncer Están en el sur del estado Obregón y Nabojoa Y tenemos que fortalecerlo Con más quimioterapias En cuestión de seguridad Está el Ministerio Público A domicilio Es para efectos De los grupos vulnerables Mujeres víctimas Personas de la tercera edad Y personas con discapacidad No para todos El Ministerio Público Es pues donde pones la denuncia Sí Yo tuve una experiencia Con Que lo he platicado mucho Que en México Sí se vive mucho el machismo Y el acoso Tuve una experiencia Con una pareja que tenía Que la estuvieron acosando Mucho, mucho tiempo El papi iba a visitar A su trabajo Iba con una mochila Pestosa, moto Y se la regalaba Con cosas que había robado El papi era con un cuarentón Y ella pues jovencita Cuando fuimos a denunciar Primero tienes que Si te cometen un delito Que te lo cometan En horario laboral Laboral y de lunes a viernes Porque si no Está cerrado la oficina Y luego cuando vas a denunciar Te dice Eh, muéstrame el morete La cortada ¿Cómo te dañó? Creo que no hay Un sistema de seguridad preventiva Creo que es más de castigo Se están esperando Que las mujeres Ya sean violadas O que sean golpeadas Que sean levantadas Para poder imponer una denuncia Y que todavía Mientras están siendo golpeadas Que se toman una selfie El feminicidio Es la última consecuencia De todas las causas anteriores Si se puede evitar El acoso La violación La violencia mental Emocional Y no se diga física No se llega al feminicidio Y desafortunadamente Eso es lo que ha pasado Se ha dejado de lado Tenemos una política machista Y de desprecio Hacia las mujeres El Ministerio Público de Homicidio ¿Ese sí va a funcionar 24 horas? ¿O también dicen En horario laboral Los Ministerios Públicos Deben de funcionar A las 24 horas Para los grupos vulnerables? ¿Mil parques protegidos? ¿De qué trata eso? Mil parques rehabilitados Que ya existen Mil parques donde haya Obviamente capacidad Para rehabilitar En todo lo que es el deporte El poder tener naturalmente Actividades culturales Musicales El poder tener cercos Alumbrado Y vigilancia Junto con la ciudadanía No vamos a poder tener Un policía Por cada parque Pero sí podemos tener Comités de ciudadanos Que protejan Su propio parque Tenemos que reactivar Todo lo que es Los espacios públicos Donde la gente convive Donde la gente Genera obviamente Energía positiva Desde años Desde que era niño Que nadie quiere ser policía Porque aquí en México Ser policía Es prácticamente Andar con una pistola En la cabeza Todo el tiempo También te corresponde Como gobernador Mejorar el ambiente De trabajo Las oportunidades Que tienen los policías Lo hice como presidente Municipal Se los puede preguntar Les aumenté el sueldo Considerablemente Les di seguro de vida Y les di becas Para sus hijos Y siempre cuando Platicaba con ellos Les decía a sus hijos Siéntase orgullosos Porque hay muchas mujeres Y hombres policías De bien Que hay que estimularlas Y no hay que Estarlas satanizando Me encantó el nombre Una app Casa malandros ¿Eso qué es? Aprovechar la tecnología Aprovechar la tecnología De estar conectado Precisamente Con lo que son Las áreas de inteligencia Para si ves algo Que no está sucediendo Que puedas informarlo Y que puedas denunciarlo Rápidamente Para eso sirve Ya te digo Si nos mandamos tan rápido Los mensajes de cotorreo Hagámoslos también Para la denuncia Que ya en lugar de grabar El acto de delincuencia Pues mandar Con la aplicación Ok ¿Y por qué crees Que se disparó tanto la violencia Que pareciera que se disparó En cuanto entró Morena el poder? Porque son muy ineficaces Porque son muy centralistas Porque se dedicaron A trabajar en un tema De la Guardia Nacional Descuidando los estados Y los municipios Y porque son Bastante torpes No tiene nada que ver Con que Hicieron un trato Con otros Que es lo que sale En las calles Es que el PRI Tenía trato con unos Y ahora como Morena Ya no metió las manos Porque ellos son bonitos E impolutos Y ahora si ya Dejaron que se hiciera un cagadero Pues hay muchas evidencias Raras que se dan En varias partes del país Ahí está Y la gente tiene todo el derecho A plantearse cosas ¿Cómo combatir la delincuencia Así en general entonces? Toda esta racha de violencia Que sea Con equipo Con trabajo Y hay que hacerlo Con la gente que sabe Hay que nombrar En la seguridad pública Gente que se compromete Que no sea dependiendo Del cargo Para irse de candidato Ni para que se va De todos lados La gente tiene que comprometerse Con un puesto ¿Tú vas a terminar La gubernatura En caso de ganar? Sin Dios ¿No te vas a salir Para una senaduría Para presidente de la república? ¿Dónde te lo firmo? Pues sí Salgo Si dejo la gubernatura Será porque Pues Porque el pueblo Lo demanda Ah ¿Por qué? Porque no te has vacunado Yo no me he vacunado No, no pienso Tener ningún otro cargo En cuestión de educación Me llamó la atención La mega universidad Es un sistema Que se hace ya En los países desarrollados Hay gente que cambia Y eso me lo han dicho Los jóvenes Cambias por decir algo De psicología A administración De administración A ingeniería En fin Pero hay materias básicas Que puedes revalidar Y es una pérdida de tiempo Que tengas dos años Una carrera Y vuelvas a empezar Cuando ya te pueden Contabilizar ciertas materias Que son genéricas Como derecho Administración En fin O inclusive técnicas Y eso es un sistema Que se está haciendo En Europa Que se ha hecho En Asia Y lo tienes que Y es fácil hacerlo Nada más hacerlo Pero de hecho Reestructurar el sistema Educativo está bien Si yo puedo hacer un estado Desde luego que sí En el tema de las materias Claro No lo tienen que aprobar Los diputados federales Y que venga desde arriba En el tema de las materias No Cuando entres tú A la gubernatura Vas a volver a pintar Todas las escuelas De otro color No No lo hice De presidente municipal Yo establecí el color Naranja Hermosillo Y jamás viste Ni una patrulla Ni una cancha roja Y ahora imagínate Sería psicodélica Roja Roja Azul Amarillo Inspiraría mucho A los estudiantes A portarse mal El desarrollo social El subsidio La luz automática Todos los años ¿Qué no hay subsidio en Sonora? Hay un subsidio Que es la tarifa 1F Pero no es suficiente Y es durante Pocos meses Debe de ser más Y se me hace una injusticia Porque aquí En Sonora Se paga Además de los De lo que es Los altos niveles De calor Se paga Hay gente que paga Hasta la mitad de su sueldo Y no se vale Y allá en la Ciudad de México Tiene una tarifa Bastante agradable Tenemos que hacer Una tarifa Mejor Yo propongo La tarifa 1G ¿Y este con quién Se tiene que negociar? Con el gobierno federal Pero presionando Por parte de todos nosotros Como solares La primer caguama El sábado Va por tu cuenta Dices Me encantaría Lo que quieras Caguama Porque pues es más Sí porque pues Más mismo que un botecito Pues eso Bien fría Para poner en contexto Estas elecciones Son las más grandes En la historia de México Se va a elegir A casi la mitad De los gobernadores Del estado 30 congresos locales O sea Toda la cámara De diputados federal Y a miles de municipios Y no nada más Son las más grandes del estado Porque hay muchas elecciones En todo el país Sino también porque Se está luchando Para quitarle el poder A Morena Y acabar con la destrucción Y con el estancamiento En el que están Dejando a México Es más importante Dirías tú Quitar la cámara De diputados Que quitar las gubernaturas Y las presidencias municipales Porque toda la destrucción Que se está viendo Se está viendo Por la cámara de diputados Porque ellos están aprobando Lo que el berrinchul El presidente quiere hacer Que es más importante Que la batalla Porque yo lo he dicho Desde antes Creo que la batalla Más fuerte que tenemos Este 6 de junio Es en la diputación federal Que no darle Ni un diputado a Moreno ¿Qué te digo? Claro que es lo más importante Sí El congreso Pero las gubernaturas Y las alcaldías también Pero si me dices Que diga una El congreso ¿Y qué tendría diferente Que gane un gobernador De la alianza de PRI-BAN-PRD A un gobernador de Morena? No es eso La diferencia Ellos se nombran Gobernadores de Morena Gobernadores sumisos Al ejecutivo Y yo no seré gobernador De un partido De dos o de tres Me han postulado Tres partidos Pero también mucha gente La mayor parte de la gente Que me está apoyando No tiene partidos Y no voy a ser Un gobernador de partidos ¿Está en peligro La autonomía de Sonora? Desde luego que sí Imagínate poner a alguien Que esté sumiso al presidente Alguien que le diga Que todo que sí Y alguien que por cierto No ha dado nada De buenos resultados En donde está ¿Y cómo es tu relación Con el presidente? Lo respeto Cordial Lo he saludado muchas veces He platicado con él En otros tiempos Pero no coincido con él ¿Tienes un video Con él de hecho? Nos explotamos ayer Que te trataba tirando Que ellos son los culpables Y luego Ah, buenas tardes Yo voy a saludar ahorita Al senador Por cortesía Pero políticamente Ellos son traidores A la parte Bueno ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué dices? Ah, pues ya Sal a la chingada Y te fuiste Él te quedaba así parado Y así Ah, ok ¿Por qué no te haces? Me preocupa eso, hombre Por favor No es lo importante Son teatros Tienes una historia Dentro del PRI Bárbara O sea, tienes Más de 40 años Militando en el partido Es más de la mitad De la mitad de tu vida Dos terceras partes Dos terceras partes ¿Cómo fue renunciar Y entrarle con los enemigos De toda la vida Acá con el PAN? Nunca consideré Mi enemigo Ni al PAN Ni al PRD Nunca consideré En toda la historia Siempre fueron No, que jamás No, fíjate que no Porque a mí me tocó Como alcalde Trabajar con los panistas Y con los PRDistas Como senador también Yo no veo como enemigos Es una competencia ¿No ves mal Alianza del PRIAN? No, porque no es el PRIAN Es mucho más Es PRI, PAN, PRD Por cierto Las últimas semanas Muchos militantes De los partidos Que estaban En la alianza Del otro lado Se vinieron para acá Y se siguen viniendo Y sobre todo Mucha gente ciudadana No creo yo En los clichés La verdad ¿Por qué iniciaste En el PRI? ¿Por qué tanto Se hiciste en el PRI? Si el PRI Dentro de la historia Que la gente sabe Así Que a veces no sabemos Ni por qué Es el villano de México Es el culpable De todos los males Es el culpable Que Cruzazuela Haya ganado ayer O sea, es el culpable De todos Es el culpable De todo el problema ¿Por qué quisiste entrar Después de O sea, de escándalos Enormes De corrupción De masacres ¿Por qué seguir en el PRI? Cuando yo entré al PRI No había esos escándalos A los que te refieres Y esos escándalos De corrupción Se dan en todos los partidos Por favor En el PRD En Morena En el PAN En el PRI El tema no es ese El tema es ¿Qué has hecho tú? El tema es ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Mi padre fue priista Fue alcalde de Hermosillo Fue un hombre honesto Reconocido siempre Y así es lo que yo he protegido Y querido hacer No es porque pertenezca Un partido Que va a ser corrupto No Los corruptos andan Donde esté el poder Los corruptos van Y se acercan No hay que permitir Que lleguen Que es lo que hemos dicho Todos los partidos Tienen una Pues sus bases Son bien bonitas O sea Lees las bases De todos los partidos Y te quieres enlistar En todos Donde firman Pero te voy a decir Pero una vez que entran Dices ¿Y dónde están esos valores? Y los militantes Y la gente de Bien Y tanta gente honesta Que ha participado En el PRI Para un PRD Ahí están también Y somos la mayoría Pero el problema es que luego En los ataques Y obviamente En los oportunismos Ah Nomás te sacan lo malo No lo bueno Pero coincido Dices que tu papá Fue alcalde de Hermosillo Pues antes que tú Obviamente Cuando yo nací Cuando tú naciste Ah Creces Ahora tú eres alcalde de Hermosillo Y eso me recordó A unas sensaciones Que yo ya estoy viviendo Porque pues ya estoy creciendo Yo me estoy convirtiendo En un hombre En un adulto Y lo vi en los Simpson Que dice Homero En la época más Más triste de mi vida Fue cuando me di cuenta Que podía hacer todo mejor Que mi papá Y luego remata Lisa sintió eso a los 5 años O sea No te pasó algo similar Como de darte cuenta Que tú y yo estuviste creciendo Que tu papá A lo mejor ya no podía Cargar muebles tan pesados Ahora tú sí Que ahora tú te convertís En el pilar de tu familia Ya en el hombre de la casa Y estar ahí en la oficina Sentado siendo alcalde de Hermosillo Y decir Ah o sea Mi papá aquí estuvo A lo mejor los problemas Que yo estoy teniendo Los estuvo No te pasó ¿No te pasó un momento nostálgico Néstor? ¿Cómo viste esa experiencia De estar en la que me pasó? Me dio un gran ejemplo Es un agente que yo quise mucho Ya murió Y que me dio lo más importante Que es eso El hacer las cosas para bien Y siempre siempre lo recorré Cuando tomé decisiones Claro cuando a mí me tocó ser alcalde Hermosillo era 10 veces más grande Que cuando fue Fue más complicado Fue más difícil Pero sí me dio bases De ejemplos muy importantes ¿Sí te tocó que él estuviera aquí Cuando fuiste alcalde? No, murió dos años antes De que yo fuera el campo ¿Y en tu vida política Le llegaste a pedir consejos Sobre la política? Sí, claro Muchas veces Él me decía que la política Es para hacer el bien Para ser amigos No para ser enemigos Y cuando alguien te ataque No lo peles Estás de un lado Y sigue adelante Entre todos estos cambios Que si el PAN Que si el PRI Que las nuevas eras ¿Sí te cambia estar en la política Como persona? ¿O crees que hay alguien Que haya estado en la política Y que no le haya pasado? No, desde luego que sí Es muy riesgoso Es muy complicado Afecta a la familia Yo tengo tres hijas Mi esposa No es fácil A veces Tú dijeras Mejor ni entrar Estar en la vida En paz y tranquila Pero cuando te metes retos Pues hay que entrarle Hay que entrarle Con todos los riesgos Así es la vida ¿Vas a estar en la política Toda tu vida O piensas renunciar En algún momento? ¿En qué momento dices Yo me voy a retirar Cuando pase esto Ya soy el presidente de México Y hago mis reformas Y ya me retiro Nunca me voy a retirar De la vida ciudadana De la vida pública De poder hacerlo Naturalmente Nuestra gente En la sociedad Si te refieres A cargos públicos Sí, sí pienso Dios mediante Si me dan los Sonoristas del apoyo Pienso retirarme Dentro de seis años ¿Dentro de seis años? De ninguna actividad política Pero, o sea Si ganas la gubernatura De Sonora Dedicarme 100% Los seis años A trabajar Y no andar buscando Ninguna aspiración Y que ya bajas Y sobre todo Mucho menos Dejar el cargo Antes de Para lo que te dijeron En las reglas no escritas Del marketing político Dicen Habla bien de ti No hables bien del otro Habla mal del otro No hables mal de ti Vamos a romper eso Dime algo bueno Que tenga durazo Y algo jete de ti Que en lo que tengas que trabajar Es tenaz Alfonso Lo conozco Y es articulado En algunas cosas Pero muy conceptuales En mi caso Malo Muchas cosas Pero si quieres Empiezo Porque soy muy soñador Y a veces Desorganizado Y me tiene Me tiene que poner En el camino Algunos Sobre todo Mi esposa Y mis hijas Y a veces Soy algo ingenuo Porque dicen eso Que estás mencionando Que tienes que tener Alguien que te ponga Como los pies en la tierra Dicen que a veces Estás tan cerca del árbol Que no ves el bosque ¿Quién es ese alguien? ¿O cómo haces Para salir de tu burbuja Y ver la realidad Que se está viviendo? Son cuatro alguienes Mi esposa Y mis tres hijas Ellos son los que te ayudan Pero Machina Y en el lado político A menos de trabajo O tu familia También es muy política Si le entra mucho El tema político No tiene nada que ver Con la política Esa es de nada También es una familia Que no tiene nada que ver Con la política Y en el lado político Porque muchas veces A mí me tocó Cuando estuve trabajando En las oficinas del PAN Aquí en San Luis Que a veces salía un tema Así del alcalde Hizo esto Y no hombre Todos vueltos locos Ya se acabó la vida política Y entraban en crisis Y yo iba pisteado Con mis amigos Y ellos no tenían cuenta Del tema Se les valía madre Y si se traban Les valía madre ¿Quién es ese alguien Que te pone ahora Los pies en la tierra Pero en el lado político? Tú por ejemplo Y muchas de las gentes Que me cuestionan Y que me dicen Sí Pues ¿Por qué no? O sea que cuestionen Que digan Las redes sociales La gente Y desde luego Lo que yo le pido A la gente que trabaja Conmigo Es que no me ande diciendo Qué horas son las Que usted diga De alguna manera Hay que tener Mucha comunicación Con la gente Si tú no te lanzabas Para candidato ¿Por quién votarías? De los que están ahorita Por Rosario Robles ¿Por qué? Porque es una mujer comprometida Ha hecho muy buenas propuestas Y me gusta mucho Su manera de hacer Y hablando de ello Ella también Me aceptó la entrevista La entrevisté hace unos días Y es curada Ella nunca ha sido política Y es la única Tú y ella Son los únicos De la manera de la gubernatura Que me han contestado Le quise enviar también A Ricardo Gurs Pero como se te unió Dije Mejor a Gándara Y a Rosario Robles También la invité Porque es la única Candidata mujer Que hay en la política Es la única Y es algo que se repite En muchas partes También para diputaciones Para alcaldías ¿A qué crees que se debe A eso que las mujeres No están participando tanto? ¿No las están dejando? ¿La política es machista? Sí Si ya están participando Lo que pasa es que Hay una tradición machista En la violencia En la política Y en la economía También en el desarrollo social Las mujeres están Saliendo adelante A pesar de ese machismo Y Rosario es un muy buen ejemplo ¿Y qué harás tú? Al menos dices que tu caminete Va a ser más mujeres Que hombres ¿No? No Es mujeres y hombres Si pueden ser más mujeres No importa Pero no menos ¿Por quién definitivamente Jamás votarías? Por Alfonso Durazo Alfonso Durazo Cobarde No aceptaste la entrega ¿Sabes lo que se refitió Con los candidatos de Moreno? El único que me aceptó Fue el Valdenebro El candidato de diputado Diputado federal ¿Los demás? Les das medito Pues eres Tienes tu famita Y hablándose Que Ricardo Bursi Se unió a tu campaña ¿Cómo viste esa unión? ¿Te la esperabas? Habíamos platicado La posibilidad De algún día Poder hacer algo juntos No para efectos electorales Sí tengo muchas coincidencias Con él Sí es mi amigo Y sí cuando él me dijo Que había tomado Esa decisión Yo le dije Que se lo apreciaba ¿No negociaron algo detrás? Nada Nada ¿No hubo negociaciones? Quiero cargo No quiere cargo Él es empresario No le vas a dar Ninguna función Ni en una secretaría Nada Nada Bueno Voy a apoyarme Como ciudadano Como empresario Pero no ¿Y si él te pide Oye pues échame la mano Una secretaría Nada Él no quiere Y Movimiento Ciudadano Se declaró en contra de eso Pues como no Imagínate Les cayeron en teatrito ahí Movimiento Ciudadano Es nada más un distractor Alguien que le está Rezando votos A la alianza de Pripan PRD Ese es el tema Tú lo has dicho Lo han dicho Muchos comunicadores Y no se lo esperaban La actitud congruente Y la actitud De valor Y de valentía De Ricardo Gurs Y claro que les enojó Pues como no Se les deshizo Y de la familia Gurs ¿Estás peleado con su hermano? El ex gobernador No, no me he peleado con nadie Hay un video donde dicen Oh, que tú no vas a ir Sí, pero son cosas Que pasan en la vida En la vida tomas decisiones Y no puedes estar deteniéndote Que si quedaste mal O bien con una Yo todas las decisiones Que he tomado Es porque lo he hecho Con convicción Y si no me las entiende Alguien Pues ni modo No voy a meterme ahí A explicarle A no explicarle Yo tuve diferencias con él Pero respeto a su familia Lo respeto a él Y respeto a toda la gente Con la que he inclusive Competido Si te estuvieron metiendo el pie Que dicen que cuando te ibas Tú querías ser gobernador Ya desde antes Pero se lo dieron A Claudia Pavlovich En aquel entonces Si te estuvieron metiendo el pie Dentro del PRI Para que no llegaras Si yo te contara Todo lo que he vivido Dentro del PRI No por eso me salí Porque yo creo mucho En la mayor parte De la gente del PRI Pero intereses creados Y golpeteos Claro que Eres muy PRIista De hecho Dijiste cuando renunciaste al PRI Que todavía Eras Creo mucho Que ha sido el único partido Que voy a militar No voy a cambiarme A ningún otro partido Me quedé como simpatizante Es decir Pero renuncié a todos mis derechos De militante Ya no soy nada Supongo que fue difícil Después de 40 años De militar en el PRI Decir Bueno Vámonos ya Si, si fue difícil La verdad Porque quería yo Dejar claro Con los militantes Que me lo entendieron muy bien Que no era en contra De los PRIistas Que si era a favor De una alianza ciudadana Dice Jacobo Bon Que los partidos políticos Y los políticos No son equipos de fútbol Para que te pongas la camiseta Y estés con ellos En las buenas y en las malas Son políticos Y en las malas Te están chingando Dice que ver a la política De los políticos Como partidos de fútbol Es de pendejos O sea No, ya no Ya no es así Ya no es de causa Son partidos Cada quien está buscando el poder Cada quien por los intereses que tenga Cada quien por los proyectos que tenga ¿Qué piensas tú de esa afirmación? Que Tienes razón Que hay que hacer alianzas De adeberas Con la gente Que hay políticos Bastante buenos Y hay bastante Retrógradas Bastante malos Y desde luego Que lo que quieren Es nada más Su interés Personales Pues por eso A mí me tocó Tanto trabajo Lograr la candidatura Del PRI Porque tuve siempre Algunos robos Y algunas cosas Pero bueno Ya estoy aquí Y ahorita La verdad La verdad Que tengo Es el próximo domingo Con la gente Si por ejemplo Termines la gobernatura Se separa la alianza Que no creo Para 2024 Creo que todavía va a haber alianza Si se llegara a separar ¿Volverías a entrar al PRI como militante? No Ya tomé la decisión Ya no militarías Ningún partido político No me voy a ningún otro partido Y hablando también De los partidos políticos Hoy te estamos manteniendo A 10 partidos políticos En México Sin contar los locales O sea Yo creo Que los partidos políticos Deberían ser 3 nada más Izquierda, centro y derecha Y que hasta así se llamen Porque en realidad Eso es lo que están representando Esas ideologías Le cambian poquitas cosas Le cambian poquitas las reglas Pero en realidad Eso es lo que representan Un partido de izquierda Que es Morena Centro izquierda Que es el PRI Derecha que es el PAN Y las demás Sanguijuelas Que también por ahí andan Yo digo que deberíamos eliminar A los partidos políticos Este 6 de junio Y por si no lo saben Los que se están aliando Porque salían con los partidos grandes 3 Cuando vayas a votar No votes por los partidos parásitos Los partidos sanguijuelas Vota solo por los partidos grandes Que al cabo Es el mismo candidato Así de fácil Nos libramos de los partidos parásitos Ahora diciendo esto Yo creo que se deberían de eliminar Todos esos partidos políticos Quedarnos con estas 3 nada más Y así Sé que es el mismo pastel Y las reganadas son más chicas Entre más partidos políticos Pero al menos Si solo son 3 partidos políticos Vamos a ver ya el tremendo pastelote De dinero que le estamos dando Y creo que es el primer paso Que podemos hacer Para dejar de estar manteniendo Y derrochando tanto dinero En tantos partidos Estoy totalmente de acuerdo Una Hay que tener medidas más rígidas Para la institución de partidos Y la otra Quien puede deshacerse de los partidos Es la gente no votando por ellos Sobre todo los partiditos Bisagra Y oportunistas que se dan Para hacer en este caso Un manejo en donde Lo que quieren realmente Son sus prerrogativas Y dos escenarios Ganas la gubernatura Pierdas la gubernatura ¿Qué sigue para ti? Seguir viviendo Seguir estando con mi familia Seguir siendo ciudadano Gano o pierda Lo importante es Seguir adelante Estar de pie Como lo he hecho toda mi vida Y no me voy a frustrar De ninguna manera Ni por perder Ni por ganar Y ahora Pues venemos ya A la parte Oscura del video No pasas 40 años De militancia en el PRI Con tanta experiencia Eres un currículum andante Sin tener polémicas detrás Te tocó ser alcalde de Hermosillo Cuando sucedió la tragedia De la guardería ABC Es correcto Y los padres de familia Se enojaron mucho contigo ¿Cómo lo viviste tú? No Hay mucha gente Con la que son mis amigos Con los que tengo relación Pero no lo he aprovechado eso Y siempre estuve Desde el primer momento Es un hecho muy muy lamentable Que yo he cuidado mucho No politizarlo Ni polemizarlo Ni siquiera aprovecharlo A mi favor Pero tengo muchos padres De familia Que son mis amigos ¿En serio? Si te llevas a ayudar con algunos Tengo relaciones con ellos Hay incluso un video Con una entrevista Con Ciro Gómez Leiva En donde un padre de familia Pues prácticamente Te taja a ti El culpable Porque tú eres alcalde Eres el encargado De protección civil Y también a Claudia Pavlovich Porque ella Dice él Mandó una carta al juez Que tenía el caso Para abogar por los que Estaban diciendo Que eran culpables ¿Sí hubo intervención De parte de ustedes Para que no se obtuviera justicia? De ninguna manera En mi caso En tu caso Y en la página de Claudia Yo no hablo por otros Yo hablo por mí ¿Le pediría su voto A los padres de la guardería? Lo respeto mucho Nomás lo haría En este sentido Más que respeto ¿Crees que se obtuvo justicia? Creo que hay procesos Ahí que se están dando Pero aún no ha habido justicia En el caso Se dan Pero yo no quiero Polemizar sobre eso Las reformas de Peña Nieto Fue muy polémico Y se te atacó mucho Que todo le dijiste que sí O sea que ahorita Estás criticando mucho A los lamebotas de AMLO Y que hacen todo De lo que AMLO ordene Pero no fue un poquito así Cuando tú eras también senador Y que le aprobaste todo a Peña Nieto ¿Hubo alguna reforma Que dijeras que no? Y que votaras Y le votaras en contra Modificamos el fondo minero Que venía de la Cámara de Diputados De lo que venía a su iniciativa Le dimos más apoyo A los municipios Y lo hicimos Porque también estar en contra Es modificar Y en el caso de la marihuana Voté a favor de la marihuana Para efectos medicinales Pero en contra De aumentar En este caso Y era iniciativa Del presidente Y a lo mejor Sí, sí me costó Porque pues no No me fue muy bien adentro Pero ¿Hubo moches? No te encontré No, ninguno Ni en eso Ni en nada Eso ya son El golpeteo Ahí está la historia de mi vida Ahí están mis propiedades Por cierto Y te dice un 7 de 7, ¿no? Sí, claro ¿Tienes si presentaste Tu 3 de 3? Sí, claro 3 de 3 Pero más 4 Que son Una declaración De que no has afectado Nunca al patrimonio Nunca tenido un proceso Una prueba de antidoping Obviamente la no violencia Hacia la mujer Hacia la mujer Descalificar absolutamente a nadie Nunca lo he hecho Ok Y usted dijiste que votaste A favor de la marihuana En cuestión médica Sí ¿Pero no estás de acuerdo En legalizarla? Estoy de acuerdo En la porción que se da hasta esto Pero no ampliarla Y creo que el combate a las drogas Sí debe ser Hay muchos estímulos Que puede tener la gente Entonces tú no Te pronunciarías a favor De legalizar la marihuana De modo recreativo No, aunque sé Que hay una tendencia En el mundo de esa manera Pero es mi convicción Por mi pronuncio Y otra cosa Es que como gobernante Si la ley así lo dice No vas a poner trabas Yo lo respete No estoy en contra como tal Pero sí estoy a favor De mejores estímulos Para los jóvenes Y desde luego Para cuidar a los niños Con el tema de las drogas En el tema de la marihuana Al menos sí ves Los beneficios Que tiene legalizarla Pero aún así decides Que no quieres que se legalice En el tema medicinal sí Y en el tema social En el tema social yo creo Y económico también Es una derrama económica Impresionante No se ha legalizado Bueno, hay muchas derramas Económicas bastante ilegales Y sobre todo Toda la delincuencia organizada Y eso no quiere decir Que se justifique Pero pues a mí le quitarías Un poquito Para la delincuencia organizada Si la legalizas Y dejas que las empresas Hagan sus patentes Y que las empiezan a vender Se suena muy bien Ojalá y se pueda lograr Pero no es fácil Ahora Una dinámica O sea, no lo tengo aquí físicamente Pero en el video Te voy a poner cinco huevos Te voy a hacer preguntas En las que nada más Tienes que decir A favor o en contra Nada más Si le sacas la vuelta La pregunta Si te tardas en responder Te rompo un huevo Al final vamos a ver Cuántos huevos tiene el candidato No, también De hecho Los vas a agarrar Agárralos Y en el uno No va a atarantarte Pero para que lo digas en chinga Se va a acabar Cuando lo termines de responder A favor o en contra Nada más Matrimonio homosexual A favor Adopción homoparental Hay que verlo Bueno, ¿qué es? Te digo sí Cuánto huevo Ya, vale Quitarle con grasa morena Sí Regresar a la vida Los programas que AMLO mató Sí Pede de muerte No Castración a pederastas No Muerte civil a políticos corruptos Sí Renunciar al fuero Sí Legalizar la marihuana A medias Populismo En contra Socialismo En contra Capitalismo En contra Aborto legal y gratuito No Censurar No Cancelación del aeropuerto de Texcoco Una estupidez Construir el tren Maya Un exceso Apostar de petróleo Pasar Comprar la refinería en Estados Unidos Una justificación de su ya evidente derrota Reforma eléctrica de AMLO Bastante mala Energías En contra de todo lo que es energía Que la gente pueda comprar su vacuna Sí Hay que dar más posibilidad Desaparición del INE Del INE No Instituciones Muchas Que se siga implementando la cuarentena Sí Que cierren los negocios por la cuarentena No Reelección para gobernadores y presidente No Alianza del PRI No como tal Tener 10 malditos partidos políticos Muchos menos Si se puede Tres como dices Yo me diría hasta dos Encarcelar a expresidentes Sí Conviten a regla de cinco Pero no por populismo Darle una putiza a quien sorprendemos en la calle O acosando a una mujer Desde luego La violencia a veces es necesaria No Ok Te quedaron tres huevos Esos huevos tiene el candidato Ahora la última pregunta Es uno más de los que debería Es uno más de los que debería Un gol Que siempre le ganó al final Algo que quieres decirle a la gente Que va a ver el video Pues que contraste Que vea Y que decida Y que vote sobre todo Porque lo peor Es no votar Cuando votas Ceres tu decisión Y en ese sentido Vean las propuestas Y en ese caso Sí Sí les pido que voten Por mí Por la alianza Vapor Sonora Y que no voten Por el semilateralismo Que no voten Por todos los errores Que se han cometido Y sobre todo Por el autoritarismo Y por la corrupción Que está muy bien Y ahora es la última pregunta ¿Ganas o pierdas la elección? ¿Me aceptas otra entrevista? Que normalmente es un sencillito platicador Pero esta fue la mañana Y aquí en el otro Entonces ¿Ganas o pierdas? ¿Me aceptas después una entrevista Donde sí te eches al menos una cheve conmigo O lo que sea que pistes? ¿Un tequilita? ¿Un bacanora? Si es cargama así Ajá Y si te la acepto desde luego Yo la invito Yo la pago Y yo el bacanora Y esos sobres No vas a cruzar Pero sí Hay muy buen bacanora No, así Ya mejor en muchos casos Que el tequila Ahí lo te platico En esa pisteada Entonces Me aceptas una entrevista ¿Ganas o pierdas? Ya después obviamente Pues lo platicamos Lo organizamos bien Ahora Pero que sean pisteando Ahora sí Ya Pisteando Palabra de hombre No de político Palabra de hombre Desde siempre Bueno pues Esto fue Una podcast Slash entrevista Acá con el candidato Ernesto Gándara De la gobernatura de Sonora Gente vayan a votar Por quien vayan a votar Pero vayan a votar Es muy importante Que ejerzan su derecho Estamos en las elecciones Más grandes de México Ya dijimos No nada más Porque tengamos muchas candidaturas Muchas elecciones En varias partes del país Sino porque tenemos Que detener esta destrucción Que está haciendo El presidente con México Y solo lo podemos hacer Vivimos en una república Representativa Pero una vez Cada tres o seis años Tenemos democracia Y podemos elegir Nuestros gobernantes A quienes nos representan Gracias por ver esto Denle amor al video Compartan Y nos vemos En el siguiente video Bye Estamos Bye 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 Gracias por ver el video.